No cabe duda que la madre naturaleza es impredecible y para muestra un botón, primero sufrimos una sequía tan recurrente como intensa que nos dejó pérdidas millonarias en varios sectores de la producción, principalmente en la ganadería y la agricultura, donde por un lado se perdieron decenas de miles de cabezas de ganado y por el otro se dejaron de sembrar miles de hectáreas. Pero en esta temporada las lluvias están siendo tan abundantes como benéficas, no solo porque le entran importantes volúmenes de agua a las presas, sino porque además se recargan los mantos acuíferos. Pero también la naturaleza nos exige precaución y cuidados extremos y cuando no los tenemos sobrevienen las tragedias o los accidentes que nos dejaron 12 personas fallecidas, pero además 1.500 casas dañadas y 6.500 personas damnificadas en el municipio de Empalme. Y como ya no hay Fonden, como sociedad tenemos que ponerle las pilas para brindarles ayuda en tanto llegan los apoyos gubernamentales de acuerdo a la capacidad de gestión de los gobiernos estatal y municipales que vengan no a resarcir por completo los daños, pero sí hacerles la vida más llevadera, lo más cercana a la normalidad que vivían. ¿Y usted? ¿Ya puso su granito de arena para nuestros hermanos empalmenses? Si no lo ha hecho, busque un centro de acopio para llevar víveres, agua, embotellada, medicina, ropa y otros satisfactores que para los dan mexicados valen oro porque significan su sobrevivencia. Para Grupo Meteos Opsom, soy Miguel Ángel Vega. ¡Gracias!